Con el crayón todo es posible. ¡No puedo creer que nunca había manejado una moto! ¡Yo sí lo creo! Este año... ¡Mal, perdiste el autobús! Hay que caminar. ¿Quién va a caminar? ¡Qué cool! No puedes pasar el día con Harold. Te toca. ¡Vayan a dirección! Sin romper algunas reglas. ¡Mira esto! ¡Haro! ¿Tuviste algo que ver con eso? Harold y su crayón mágico. El pie no es para desayunar. ¿Esto es mejor que el pie? Muy pronto. ¡Gracias!